Vanessa Claudio no cayó ante los encantos de Marco Fabián y su fracaso fue exhibido. El amor es un deseo para algunas personas y una maldición para otras, pues no siempre se puede conseguir con la persona adecuada. Esto lo sabe a la perfección. El futbolista Marco Fabián, quien recientemente fue exhibido porque se reveló la historia de cuando trató de conquistar. Ni más ni menos que a la guapa y talentosa durante una emisión del programa Matutino venga la alegría a él. Capit Pérez reveló lo que sucedió entre el deportista y la presentadora. Todo ocurrió durante la sección en las redes, cuando Sergio Sepúlveda confesó que Marco Fabián, en algún momento de su vida, pretendió a Vanessa Claudio e hizo hasta lo imposible para lograr conquistarla. Ante esto, el comediante manifestó que el futbolista incluso le mandaba varios mensajes de texto, pero... Vanessa Claudio no hizo caso a ninguno de ellos, ¿te acuerdas que alguna vez quiso con mí? Vanessa Claudio... Preguntó Sepúlveda al Capi, quien respondió... Ah, cómo no, le mandaba mensajitos y... Todo apóstrofo.Marco Fabián ha sido tachado en las redes sociales de ser todo, menos atractivo. Sin embargo... Las novias que ha tenido gozan de una singular belleza. A pesar de esto, no cayó ante los encantos del futbolista, quien fue exhibido porque su estrategia de conquista no le funcionó con la presentadora. De acuerdo con información publicada en el portal Radio Fórmula, Marco Fabián es todo un rompecorazones, pues cuando trató de... Salir con Vanessa Claudio estaba en una relación con la guapa y talentosa actriz Ana Bekoa. Punto hay que recordar que uno... De los escándalos más sonados del futbolista fue cuando se dijo que pagó 20.000 pesos a la DJ Marisol. Grajales a cambio de dormir con ella. Punto esto ocurrió en 2012 y la revista Dugnotas aseguró que el futbolista se dio... A conocer por ser ojo alegre, ya que no estaba conforme con su romance y buscó vivir nuevas experiencias por fuera. Punto hasta el momento. No ha dicho nada sobre lo que pasó con Marco Fabián. ¿Qué opinas sobre Vanessa Claudio? ¿Crees que ella y Marco Fabián habrían sido una bonita? ¿Pareja? Fuentes. Dugnotas, Radio Fórmula y LIM portada. Instagram arroba Vanessa Claudio y arroba Marco Fabián barra baja 10. Interiores dos puntos arroba Vanessa Claudio y arroba Marco Fabián barra baja 10. Adiós. Nos vemos en el próximo video. ¡Dijos de tiempo! ¡Gracias! ¡Grace! ¡No te salió! ¡Gracias! Gracias por ver el video.